Bueno muchachos, les quiero mostrar esta moto que ha sido modificada toda acá en Escritor Power, Bogotá. Este es uno Royal Classic 350 del 2012. Como ustedes la ven, de enfoque bien, totalmente negra. Esta moto fue una edición especial, no salieron muchas, que venía un poquito más andona y con unos detalles diferentes. Entre los detalles que tiene esta máquina es el tanque, que viene cogido acá, cogido acá y la costura es hecha a mano. O sea, este tanque es muy bacano. Esta moto, adicional, les empiezo a mostrar, le pusimos estos protectores de caucho espectaculares, los emblemas se mandaron a fabricar, personalizados, le pusimos el emblema del guardabarro que esto es en bronce, así lo pueden ver. Los radios se mandaron a cromar, se mandaron, perdón, a poner todos para el mismo lado, tipo flor que llaman. Le pusimos caras blancas a toda la moto. Esta moto venía toda negra, así que le hicimos cromo acá, cromo acá, brillamos las barras, el motor, las zapitas brilladas, se le sacó cromo también a todo este herraje del guardabarro. El guardacadena de esta moto viene metálico, muchos, la mayoría son plásticos, este viene original metálico, se mandó a cromar igualmente que la tijera. Toda la tijera es cromada, también se le cromaron las tapas internas y se sacó todo de la moto completa. Las sillas son tapizadas en cuero, tiene el corbatín en cuero completo, los grips son en cueros y como la ven, se le han hecho hartas cosas, tiene filtro de alto flujo, detalles muy bonitos en la máquina. Cualquier información me avisan.